El jardín de las auroras Y se ataseó junto a tu tierra Mi morena, mi alchajeña, mi barrajea Allá va el corcel, que es un pueblo de mi corazón Sin frenar su pasión, se fue al campo verde del amor Al mirar el manjado en la puerta de su corazón Fue la miel de los dos, que atorzó nuestra vida de amor De amor, de amor Mercedes Silvina, tu ternura me apasiona Tu era en infancia, adorada en soledad Guardas en tu alma el calor de una muchacha Pecadilla de carita angelical Que vivas disfrutando por siempre de tu encanto Que lleves primavera tu joven corazón Pétalo de rosa que nunca se marchite Que guardes como siempre la corda en tu ilusión No quiero pensar No quiero pensar que déjate pasarte No quiero pensar que solo quedare Que vivas para siempre gozando felizmente Y aunque pasen los años jamás te olvidaré Y aunque pasen los años jamás te olvidaré Y aunque pasen los años jamás te olvidaré El azul que nos comprometimos Juramos mantener siempre este amor Y tengo por testigo tu suspiro La luna con mis dientes se escondió Fue con quise del juego que encendimos No vengas con que ya se olvidó Pero que ayer nos prometimos Tú tienes una deuda de amor conmigo Y es la cosa más cara que me han bebido Tú tienes una deuda con mi esperanza Y son miles de besos que me hacen falta Y esa deuda se paga con cuerpo y alma Me mueve el interés del corazón Que piense con tu amor volverse rico Por eso no me quites la ilusión Pagándome esta deuda con olvido Recuerda lo pactado entre los dos La noche azul que nos comprometimos Juramos mantener siempre este amor Tengo por testigo tu suspiro Tú tienes una deuda de amor conmigo Y es la cosa más cara que me han bebido Tú tienes una deuda con mi esperanza Y son miles de besos que hoy me hacen falta Y esa deuda se paga con cuerpo y alma Y esa deuda se paga con cuerpo y alma Y esa deuda se paga con cuerpo y alma Y esa deuda se paga con cuerpo y alma